Bajo la mención de desarrollo de recursos humanos en la Universidad Central de Venezuela. Especialista en gerencia de recursos humanos en la Universidad Metropolitana, también en Venezuela. Cuenta con amplia experiencia en selección, formación, desarrollo de personal y consultoría. Se inicia en el mundo de la ciberseguridad, ejerciendo el rol de Project Manager. Y en el Smart Sock de Enteligy, Innotech, Security en Madrid, España. Hoy nos va a estar presentando el Part del Team. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Milagros. Se escucha perfecto. Aún no te vemos. Vale, estoy en ello. Perfecto, perfecto. Mientras aprovecho de decirles que se sigan sumando al STF, que vienen los números. Los vamos a mostrar después de cómo viene, pero es fantástico. Todas las personas que se han sumado a jugar y desafiarse en el mismo. Bueno, ahora sí, Milagros. Vemos perfecto. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Milagros Martí. Y efectivamente vamos a estar hablando un poco sobre Purple Team. Ya me han presentado, nada más que decirles que no, vengo efectivamente del mundo de recursos humanos. Y ahora estoy un poco en el lado de ciberseguridad, en la parte de gestión. Dejo luego la presentación y mi link. Quiero hacer un agradecimiento especial a la organización, a AUA, por hacer el evento posible. Y también a mis compañeros, Mario, José, Carlos. Los quiero, chicos. Porque, bueno, han colaborado mucho con el contenido de los charlos. Y, bueno, también a mi esposo, que me está viendo. No puedo dejar de mencionarlo. Él trabaja en el Red Team. Y yo cojo ahora en la parte de Blue Team. Y de alguna manera es lo que ha alimentado más curiosidad y poder llevar a cabo esto. Vamos a hablar un poco sobre Red Team, Blue Team, muy suminamente. Sobre Purple Team y otros actores que podemos incluir en materia de seguridad. El Cyber Chain. Mitre Attack. Y al finalizar, unas buenas prácticas para poder llevar a cabo el Purple Team como lo sugerimos. Y los beneficios de poder hacerlo. Red Team. Red Team como seguridad ofensiva. El equipo Red Team, bueno, son los encargados de desarrollar o emular las tácticas técnicas y procedimientos de los atacantes en el mundo real dentro de la organización. Lo hacen, sus objetivos los desarrollan con la intención de potenciar la capacidad del Blue Team. Lo que es la capacidad de defensa de la organización. El Blue Team es la seguridad defensiva. Es un equipo un poco más difuso que el Red Team. El Red Team, los Ethical Hackers. Y aquí el Blue Team, los perfiles profesionales son un poco más diversos. Hay monitorización, son los analistas de seguridad en la parte de análisis, lectura e interpretación. Lo que son los logs del... Lo que es el equipo de respuesta de accidentes, forense y tal. Análisis de malware, inteligencia de amenazas, antifraude, vigilancia digital. De buena manera son roles que están un poco más difusos. E incluso hay funciones que son impactantes e importantes en lo que tiene que ver con la seguridad defensiva de la organización. Están fuera, en lo que podría ser el equipo de IT, redes, plataformas, como lo llame o lo lleve cada organización. En todo caso, las actividades de seguridad defensiva del Blue Team buscan mejorar la protección de la organización en cuanto a seguridad, en materia de seguridad. El Purple Team. El Purple Team es un término común para denominar actividades que combinan el Red Team y el Blue Team. Hay diversas investigaciones, artículos que hablan de este tema desde hace un par de años atrás. Distintas formas de enfocarlo. Algunas hablan de unidades organizativas que deben incluirse en las organizaciones. Otros hablan de líderes, coordinadores o gerentes sobre ambos equipos. En cualquier caso, la propuesta va más de poner actividades en común de gestión del conocimiento. Como una herramienta para potenciar las habilidades y destrezas de cada equipo. Y de cada equipo puestas en conjunto, en común, para lograr lo que es un aprendizaje compartido y colaborativo. Y sustancialmente más grande de lo que sería cada uno por separado. O el de cada equipo por separado. En este caso, la seguridad, o bueno, digamos en la actualidad, la seguridad ya no va solamente de blindarnos o de evitar los ataques. Bastante difícil poder lograr una seguridad completa. Entonces, va más de poder estar lo mejor preparado posible para prevenir, sí, pero también para detectar y responder ante posibles ataques. En este caso, pues las actividades del Purple Team nos ayudan a favorecer esa preparación. Mejoran la defensa y la ofensa en materia de seguridad. La defensa es basada en lo que es cierre de las brechas o debilidades descubiertas por el equipo rojo. Y luego en el equipo rojo, pues se mejora facilitándoles o ayudándoles a desarrollar tácticas más sigilosas y más efectivas de ataque. Va de transferencia de conocimiento y de fusión realmente del conocimiento de ambos equipos por medio de una comunicación fluida. Y entre otras cosas, ayuda también a mantener actualizados a ambos equipos en cuanto a lo que son las amenazas, las últimas amenazas en cuanto a cañas, a lo que se está viendo ataque. Además de estos, que son los clásicos o los actores clásicos, el Blue Team y Red Team, y ahora el Purple Team que les he mencionado, hay otros actores en materia de seguridad. Y ya que esto va de aprovechar cada uno de esos actores y potenciarlos, vamos a potenciar sus funciones y generar una adecuada gestión del conocimiento entre todos ellos, para tratar de responder mejor a los ataques y ser un poco más efectivos, más ciberresilientes, si se quiere o si hace falta. Pues incorporamos esta rueda, o se incorpora esta rueda, que abajo pues tienen las referencias, pero está basada en el trabajo de April Wright para Black Hat. Y ella incorpora el Yellow Team, que serían los desarrolladores. Son los developers los que construyen ese software que vamos a utilizar en la organización. Importante entonces considerarlos también porque su producto puede ser una puerta centrada, centrada a una brecha importante en la seguridad de la organización. Como equipo primario, como color primario, al combinarlo con el azul o con el rojo, da otros dos nuevos equipos. Digamos que el nombre es Green Team y Orange Team, que en realidad no va de generar otro equipo, sino de facilitar espacios de integración y de saber que hay otras actividades que son importantes sensibilizar. En la parte naranja, pues nos impulsa a generar código seguro basado en el pensamiento ofensivo, que los desarrolladores puedan pensar como atacantes para poderse defender efectivamente. Y en el lado verde, pues va de proporcionar herramientas, digamos, al tener el trabajo en conjunto de defensa y desarrollo, de proporcionar herramientas para garantizar una adecuada auditoría de los aplicativos y de favorecer también un código seguro desde lo que es la defensa. Todos estos espacios o todos estos colores de seguridad están de alguna manera integrados o cohesionados por el White Team. Este es el equipo que incluye, si se quiere, el equipo o el personal menos técnico, o menos técnico por lo menos que los principales o que los colores primarios de la rueda. Aquí tenemos lo que es la parte de compliance, cumplimiento, podrían, bueno, pueden ser ahogados o no. Tenemos lo que es la parte de gestión, logística, otro, digamos, tipo de analistas. Y su función es también importante, su responsabilidad en cuanto a gestión del conocimiento, porque ayudan a cohesionar los equipos, la gestión de los equipos. Los equipos ayudan a cohesionarlos y a integrarlos de una manera efectiva para favorecer que la puesta en conjunto de todas sus acciones mejore la postura de seguridad global de la organización. Vamos a ver ahora sobre el Cyber Kill Chain, como una metodología, como una táctica, como un framework en realidad. Tiene, originalmente, el mundo militar. Está registrado por Lockheed Marketing Corporation, una compañía americana, bueno, norteamericana en realidad, que viene trabajando, tiene muchos años trabajando para defensa de Estados Unidos, para instituciones gubernamentales y también para la parte pública. propone siete fases para llevar a cabo un ataque, un ciberataque. En este caso define pasos utilizados por los ciberatacantes en el mundo real. Estos pasos son reconnaissance, que es reconocimiento, weaponization, que en realidad no tiene una traducción literal, no existe una palabra literal en castellano para esto, pero sería algo así como el proceso de elegir un arma. Encontrado por allí la palabra armamentización, pero en realidad no existe, entonces, bueno, elegir un arma me suena mejor. Delivery, que es la fase de entrega. Explotation, explotación. Installation, instalación. Command & Control, que es el típico C2. Actions on Objective, que son ya las acciones que va a realizar el ciberatacante al finalizar su proceso. En este caso, hemos escogido este framework, bueno, he escogido este framework, y lo voy a explicar un poco cada fase desde lo que se hace en el equipo rectivo, lo que sería desde la seguridad ofensiva, para lograr esta fase, que, bueno, serían los mismos pasos que realizaría un atacante real, y lo que podría ser la defensa, la ciberdefensa, para ayudar a hacer frente. Entonces, poner en común estos ejercicios, conociendo cada fase, es lo que puede ayudar a favorecer un poco la cultura de conocimiento colaborativo entre ambos, que es lo que propone el PowerPoint. La fase de reconocimiento, el atacante recopila toda la información posible del objetivo. Entonces, no solamente es trabajo técnico, puede bien obtener información de los empleados directamente, de contenedores de la basura, que suena un poco raro, pero en realidad es una práctica más habitual de lo que parecería. Y sí que usa herramientas en todas las fases, dejo herramientas en la parte inferior, luego tiene unos links que los pueden llevar a profundizar un poco más de información. La mayoría de ellas están en la distribución de Cali, y en algunas sí, en algunas adicionales. Aquí, pues, se intenta obtener toda la información posible sobre el objetivo. La defensa, esta fase, lo más difícil, vamos a ver, es la fase más difícil para la defensa detectar. Porque realmente no hay ninguna acción sobre el objetivo. No es posible para la organización y para la defensa conocer las intenciones del atacante. No obstante, sí que hay ciertos elementos dentro de la fase de reconocimiento que pudieran detectarse, por una parte, creando alertas de navegación basadas en patrones de comportamiento que pudieran responder a ataques de reconocimiento. Ciertos tipos de escaneos que pudieran detectar sobre las webs de la organización, sobre los puertos. En general, pues, reducir lo que es el número de información visible de la organización. Y es cierto que las organizaciones ahora pues, viven de la comunicación. es importante que esa comunicación y ese marketing no exponga o no abra brechas para la organización, que no hable de tecnologías críticas, que no hable de infraestructuras, que no facilite la labor de un atacante. La concienciación, en este caso, que no depende directamente de un blue team, pero que es un elemento súper importante. Y, bueno, en este caso, por supuesto, me refiero a lo que es la concienciación de los usuarios finales. Realizar una correcta gestión de servidores web, desarrollar webs seguras, bueno, un poco seguras, entre comillas, pero lo más seguras posible. Y eliminar directorios o subdominios obsoletos que pueden en algún momento olvidarse, no se parchean y pasan a ser puertas de entrada. Estas actividades o estas acciones no responden directamente a prevenir, a frenar o a bloquear la fase de reconocimiento, pero sí son acciones que puede tomar la organización, que puede tomar el blue team desde la defensa para ayudar a hacer esta fase en general lo más compleja posible para el atacante. La fase de elegir arma o weaponization, en esta fase, pues el atacante simplemente analiza toda la información que ha obtenido en la fase anterior y elige una o varias armas que le parezcan las más adecuadas para este entorno y prepara su operación. Prepara su operación en cuanto a que realiza su planificación, prepara sus objetivos y elige esa arma. Entonces, la crea o bien la escoge, que también hay herramientas que le facilitan este trabajo. Aquí se trata de exploit, payloads, malware, trojanos, ransomware, spyware, cualquier tipo de estas herramientas o de estas armas en este caso, crear ficheros infectados, macros maliciosos o clonar sitios web para luego poder hacer redirecciones a sitios maliciosos o fraudulentos. Desde la defensa, en esta parte, pues, es prácticamente imposible prepararse porque igualmente no hay ningún indicio dentro de la organización de la intención del ataque. Se puede hacer una preparación de manera general en cuanto a mantenerse actualizado en lo que es análisis de malware, no solo desde qué hace el malware, sino cómo está, cómo es su construcción, cómo es su código y cómo es su funcionamiento dentro de la organización. Conocer en materia de actualidad lo que son las acciones de los grupos de atacantes, las campañas que se están realizando, las apps, mantenerse actualizado en cuanto a los últimos IOCs y poder incluirlos dentro de lo que son los servicios de monitorización. En cualquier caso, aquí, la mejor herramienta es la información, mantenerse informado para tratar de poder hacer frente alarma que sea que elija el atacante. en la fase de delivery o de entrega, el atacante envía a esa arma a su víctima por el medio que haya elegido. Aquí pueden ser correos electrónicos con archivos adjuntos, sitios web infectados, reirecciones a webs para descarga de malware o afines, o también a través de medios físicos como extraíbles, unidades USB, móviles, discos duros portátiles, cargadores móviles, cualquiera que le permite realmente ser el medio para entregar esa arma. La defensa realmente en esta fase es cuando tiene la primera oportunidad efectiva de bloquear un ataque real porque es cuando realmente la intención se está manifestando o materializando dentro de la organización. Aquí nuevamente la concienciación aparece como un elemento importante y aquí sí que es importante porque si se trata del mail pues aquí el usuario es nuestro último firewall. Es el que no debe hacer clic en el enlace malicioso o el que no debe descargarse el archivo malicioso. También los análisis de correo, los adjuntos suscriptosos, para esto puede haber software que podríamos bien hacer uso de él, políticas restrictivas de usos en cuanto a puertos USB, cargadores móviles, etc. Y la monitorización. En este caso sí cobra bastante valor, la monitorización, el análisis de los logs, aunque no van a prevenir la actividad sino a detectarla una vez que la han podido evidenciar, es decir, no es una acción proactiva sino reactiva, identificarla y entenderla pues va a dar las herramientas para poder detenerla y bloquearla, corregirla, mitigarla, lo que corresponde. la siguiente fase es explotación, explotación, en esta fase pues es cuando el atacante gana realmente el acceso al objetivo, aquí ejecuta su exploit, explota la vulnerabilidad o las vulnerabilidades que haya elegido, realiza los ataques hacia las aplicaciones web o también que bastante con bastantes frecuencias se ve hace instrucción desde redes con relaciones de confianza, wifi, oficinas o filiales remotas, colaboradores, clientes, proveedores de la organización que tienen pues canales de comunicación abiertos que pueden representar la puerta de entrada para el atacante. La defensa en este caso se puede o se apoya de un adecuado hardening o robustecimiento de infraestructura o un mantenimiento adecuado de las versiones es decir un upgrade y unos parcheos adecuados. Puede también hacer uso de soluciones tipo sandbox o EDR. Comentar lo que es un desarrollo seguro nos va a ayudar a limitar las oportunidades de explotación o sea nos va a ayudar a limitar las vulnerabilidades y cuanto menos vulnerabilidades pues menor exposición o menor riesgo de explotación. Y nuevamente la monitorización aquí sale pues surge como un elemento importante para la defensa. La fase installation o instalación en este caso pues es cuando el atacante realmente despliega sus herramientas dentro de la organización el objetivo de esta fase es que pueda ganar persistencia y además de una manera sigilosa. Aquí ejecuta payloads instala aplicaciones fraudulentas carga ficheros comprometidos macros infectados pero uno de los puntos más importantes es que genera backdoors y en la mayor cantidad posible para que si pues le pillan una le quede bien. La defensa en este caso pues si el atacante está desplegando sus herramientas en la organización y ganando persistencia pues la defensa lo que puede hacer es intentar bloquear ese despliegue dentro de la organización tratar de reducir el campo de acción del atacante lo máximo posible. Lo puede hacer a través de los IPS soluciones a nivel de endpoint como de DR o simplemente de monitorización. la siguiente fase para los atacantes que es el Command and Control es el C2 en este caso pues el atacante se comunica con el sistema comprometido entonces es una de las fases más importantes porque si la comunicación es bloqueada aunque haya dejado dentro su arma pues si no puede comunicarse con ella para inyectar digamos para lograr sus objetivos para presentar sus mensajes pues aquí no va a tener todo el efecto que quisiera sobre la organización. Es una fase crítica de detectar para la defensa y es la última oportunidad que tiene en este ciclo o en este framework para prevenir lo que es un impacto porque en todas las fases anteriores hasta aquí de alguna manera lo que está es preparando su ataque y consolidándolo. Realmente la fase sobre la que va a actuar y va a causar daño es la siguiente entonces en esta fase cuando la defensa tiene la última herramienta para bloquearla antes de que se consolide una acción negativa para la organización. Aquí además de la monitorización incluimos lo que tiene que ver con seguridad perimetral y redes que de alguna manera son las que nos pueden ayudar a bloquear y a frenar la parte de command and command. La siguiente fase y la última ya es la de actions on objectives que son las acciones sobre el objetivo y esta fase va a ser tan larga y tan compleja como tenga tiempo y recursos el atacante y por supuesto ese tiempo va a depender de cuánto tiempo la organización logre en darse cuenta de que lo tiene aquí el pivotín entre redes elevación de privilegios extracción de credenciales obtención y exfiltración de datos pero no solo eso sino también lo que sería modificación o eliminación de información entonces en este caso ya comienza a verse afectado lo que es la disponibilidad de la información dentro de la organización pero sobre todo también la integridad en los datos porque ya una vez el atacante está dentro nos va a quedar poca certeza de cuántos datos ha podido modificar la defensa en este caso pues aunque ya el ataque se esté desarrollando se haya consolidado tiene que ser lo más rápida posible cuanto más tiempo tarde pues más daño más acciones negativas mayor impacto va a poder tener el ataque en la organización aquí tenemos lo que es la monitorización la parte también de forense digital en este caso puede ser importante y el procedimiento o sea tener procedimientos en la organización realmente para lo que es respuesta ante incidentes que podría sorprendernos realmente la cantidad de organizaciones que actualmente no cuentan con lo que es un plan adecuado y en condiciones de respuesta ante incidentes y es súper importante porque al momento de identificarlo tenemos que tener muy claras todas las fases que vamos a seguir en cuanto no sólo a defensa sino a investigación para poder lograr frenar este ataque con las menores consecuencias posibles para la organización ahora vamos a ver digamos hasta aquí todo este framework de el Cyber Kill Chain nos ayuda o nos pone en conjunto las actividades que realizaría el equipo rojo y las actividades que realizaría también el equipo azul para poder defenderse de esos ataques nos da elementos de lenguaje común y nos da elementos para que puedan ambos equipos entenderse en una misma metodología pero adicionalmente necesitamos realmente un lenguaje común para ambos entonces aquí he elegido el Mitre Attack para presentarlo como un ejemplo de base de datos de conocimiento que lo que hace realmente es proporcionar es el lenguaje común para ambos equipos este Mitre Attack muestra tácticas técnicas y procedimientos de los ciberatacantes basados en observaciones de ataques en el mundo real entonces para este framework del Cyber Kill Chain que hemos visto proporciona lo que es la fase de pre-attack que nos habla de las tácticas y técnicas para reconocimiento y armamento nos da 174 a ver nos da 15 tácticas para llevar a cabo estas dos fases y 174 técnicas entonces dentro de cada una ya vamos a ver un poco más adelante lo que trae y luego para las fases realmente del ataque como tal tenemos la matriz ataque con 12 tácticas y 266 técnicas que se distribuyen en cada una de ellas de alguna manera están puestas aquí más o menos en orden y siguen razonablemente la secuencia del cyber kill chain van enfocadas en cada una de las fases hasta que podemos ver que la última es la de impacto entonces son técnicas para digamos para lograr este impacto en la última fase esto del Mitra Tag nuevamente insisto en que lo presento como un lenguaje en común para que ambos equipos puedan entenderse para que sea más fácil facilitar la interacción y el trabajo entre el retín y el bluetín y realmente entre cualquiera de los actores en materia de seguridad de la organización pero no necesariamente tiene que ser este porque existen otros elementos sobre los cuales o digamos otras bibliotecas por llamarlo de alguna manera aquí lo que buscamos es que nos hablen de identificadores únicos sobre los cuales podamos trabajar en común todos los involucrados en materia de seguridad y que podamos también tener una adecuada documentación en cuanto a acciones a tomar correctivas preventivas para cada una de esas vulnerabilidades habilidades tácticas técnicas según lo mencione cada una tenemos también he puesto arriba otros ejemplos que pudieran utilizarse dependiendo de la naturaleza de la organización el CVE o CVE dependiendo de donde estemos el Common Vulnerability and Exposers que son bueno las vulnerabilidades comunes y el Common Weakness Enumeration que lo mismo pero en cuanto a habilidades aquí tenemos la de OWAS que será bien conocida por todos aquí que nos habla de web API y móvil finalmente pues lo que hacen es proporcionarnos un lenguaje común sobre el que podemos identificar cada una de esas vulnerabilidades y saber todos los actores en conjunto de que estamos hablando en un momento determinado para la fase de pre-attack por lo menos basándonos en la del Mitre si entramos dentro de una técnica nos va a mostrar nombre una definición ese identificador único a qué táctica pertenece nos va a mostrar otras tácticas con las que se relaciona y otras tácticas con las que se relaciona si es posible detectarlo o no que en la mayoría de los casos no y la dificultad que representa para el adversario además que todas siempre traen referencias que nos pueden ayudar a profundizar un poco más y la parte de ataque como tal pues nos traen nuevamente el nombre nos trae la definición ese identificador único que en este caso es lo que vamos buscando la táctica a la que responde plataformas sobre las que podría tener ataque ejemplos y los ejemplos van un poco orientados por grupos de ataque puede ser al final información valiosa para el área de inteligencia tenemos cómo mitigar cómo detectar y nuevamente referencias que nos ayudan a nivel bibliográfico y de investigación la intención de esto de tener este mitre o cualquier otro en este caso pues como les había comentado voy a volver un momento a la lámina con todas las tácticas y todas las técnicas nos va a permitir o facilita la organización de alguna manera poder crear una matriz que nos ayude a realizar un mapeo por utilizar una palabra a modo de lista de chequeos o de checklist de todos los controles defensivos que deberíamos tener y en cada uno de ellos vamos a poder tener una mejor comprensión del nivel de vulnerabilidad y de exposición porque tácticas en las que no tengamos ninguna defensa pues son el primer punto sobre el que debemos trabajar en conjunto para poder atender con evidencia de brechas o de nuestras zonas más vulnerables a nivel organizacional nos ayuda nuevamente como ya les he dicho proporciona lo que es el lenguaje común y nos da un instrumento de consulta a toda la organización a todo lo que son los actores en materia de seguridad en la organización continuo ahora siguiendo un poco todo esto que hemos visto hasta llegar aquí podemos proporcionar unas buenas prácticas para llevar a cabo interacciones de Purple Team insisto en que aquí no va el Purple Team de generar un equipo que se llame un que se le le Gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos experimentando un pequeño problema técnico. Ya volvemos a reconectar a Milagros. Voy a aprovechar igual a mostrarles en unos segundos, si no reconecta, cómo estamos con el CTF y algunos temas más dentro de lo que es OWASP. Así que esperemos un minuto a ver si reconecta y si no, aprovecho a comentarles esto. Igual Milagros quedaron 5 minutos, esperemos que puedas conectarte para hacer el cierre. Un segundo más y esperamos que Milagros logre reconectar. Voy a aprovechar entonces a mostrarles un poco el estado actual del tour que viene muy bien, la verdad. Estamos todos muy contentos por todo el apoyo. Así que aprovecho mientras Milagros reconecta a tomarles unos minutos. Hola, Milagros. Bienvenida, justo. Ah, estaba... Sí, ha vuelto el audio. Ahora se escucha. Sí, sí, volvió. Bienvenida. Estaba a punto de sacar tu presentación. Hola. Fue con la plataforma. Vale, Milagros. Bienvenida. Ahí podés compartir de vuelta. Te pido que quedan 5 minutos. Bienvenida. Bienvenida. ¿Están listas, Milagros? ¿Están listas, Milagros? Quedó Milagros. Bueno, aprovecho mientras Milagros termina de acomodarse entonces a mostrarles... Mostrarles una cosa. Ahora sí, disculpen. Espero que me puedan ver. Quería simplemente hacer de vuelta un resumen mientras Milagros termina de conectar. Tenemos los 38 capítulos latinos de OWASP participando en este evento en todo sentido. En colaboración, en infraestructura, en hacer la transmisión, en la logística de los speakers, etc. Todo el equipo, la verdad, que unido y trabajando en conjunto. Algo que, como hablaba más temprano, buscamos hace mucho tiempo. En 2011 empezaba la TAP Tour, éramos 5 capítulos. Y hoy ser 38 realmente es algo apasionante. 17 países participando, 87 charlas, 14 workshops, 44 retos de CTF, más de 2.000 asistentes en conferencias, más de 500 asistentes en los workshops, 500 conectados al CTF y 150 equipos compitiendo. Nada, gracias para todos, tanto participantes de la organización. Después, algo que siempre nos queda pendiente es cómo apoyar a las comunidades, en la comunidad de OWASP en general. Obviamente, participando, apoyando, trabajando en proyectos, trabajando en la documentación, en todo lo que hace realmente a la comunidad de OWASP. Son todos bienvenidos a participar. No es necesario ningún tipo de aprobación ahí. Los canales son sumamente abiertos para participar, integrarse. Uno puede, inclusive, colaborar en los proyectos más importantes como un OWASP Top Ten. Los invito a que se involucren, y a su vez, con cada uno de los países. Después, solamente están las membresías de OWASP. Uno puede registrarse y aportar algún capítulo en particular. Membresías que van de los 50 dólares hasta los 500, para lo que es de por vida. Y respecto a los CTFs, para ir cerrando, tenemos un CTF de Code Warrior funcionando. Milagros, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Escuchamos, vemos. Por favor, que termines la presentación. Por favor, sentemos en dos minutos, tres minutos, Milagros, el cierre final. Sí, ya, pues, en realidad, lo que nos queda es a modo de conclusión. Y es establecer lo que pudieran ser unas sugerencias a modo de buenas prácticas, para poder impulsar lo que son estas acciones de Purple Team en la organización. Uno sería lo que es la realización de ejercicios de Red Team periódicos. Aunque dentro de la organización no cuente con un equipo de Red Team como tal, tenga que subcontratar estos servicios que pueda y que lo haga de manera, vamos, periódica, dependiendo también de las necesidades. Que estos ejercicios proporcionen un informe, pero sobre todo una documentación que venga en ese lenguaje común que hayamos elegido y que trabaje bajo el framework que hayamos elegido. Es una buena práctica, si no es el Red Team parte de la organización, que se contraten estos trabajos con una fase de revisión o con una bolsa de horas para facilitar la validación una vez que se han aplicado los correctivos de las vulnerabilidades detectadas por el Red Team. y que ayude a tener disponible para generar encuentros entre el Red Team y el Blue Team, toda vez que fueran necesarios para aclaratorias y para poder llevar a cabo la defensa y la corrección de lo que se ha manifestado en este informe. Establecimiento de roles muy claros, el Red Team va a seguir siendo el Red Team y el Blue Team el mismo, y poder incorporar otros actores de la rueda que vimos al principio, aquí también es importante. Fomentar comunicación, respeto, trabajo colaborativo, la planificación es importante y sobre todo la planificación de objetivos SMART, que sean medibles y que sean realistas. Y comenzar por los escenarios más sencillos, que podrían ser precisamente esas áreas en las que no tenemos ninguna acción o ningún control sobre las vulnerabilidades. Entonces, comenzar por ahí sería importante. Al final, los beneficios que queremos lograr con esto es mejorar la defensa de la organización en cuanto a prevención, detección y respuesta, la detección de vulnerabilidades de una manera más efectiva, una cultura de ciberseguridad más saludable y en la que realmente sean todos un poco más partícipes y más responsables. Y al final, lo que es realmente el objetivo más deseado de esto, es mejorar la postura de seguridad de la organización. Pues, muchísimas gracias. Como hemos tenido todo esto, las preguntas...